Bienvenidos a otra clase, tanto alumnos de la Escuela de Arte de Campana, como el Conservatorio de San Martín, y el público en general que también me han dicho que escucha estas clases y algo aprende. La clase de hoy es el ritmo de bossanova, o el estilo bossanova, porque bueno, vamos a hablar un poco de acordes y es un tema que engloba varios temas, rítmica y acordes, y bueno, es un tema muy interesante de una música muy rica en todo sentido. Bueno, lo primero que tenemos que entender para hacer el ritmo de bossanova es que es un ritmo que se escribe en cuatro cuartos. Si bien van a, si se ponen a averiguar y a buscar videos en YouTube, van a ver que es un ritmo que es de dos cuartos, pero como el tango también, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿por qué lo habré visto en cuatro cuartos si es un ritmo de dos cuartos, no? De dos tiempos. Un, dos. Y bueno, la respuesta siempre está en una mejor lectura, ya que los acordes generalmente duran cuatro tiempos. Entonces es más fácil escribir algo, en cuatro cuartos es más fácil de entender, de leer, mucho más fácil, ¿no? Menos barras, bueno, lo que sea. Entonces, ¿por qué decimos que están dos cuartos? ¿Por qué dicen que están dos cuartos? Porque lo importante en la bossanova, para que empiece a sonar, más allá de que los acordes, tema aparte, ¿no? Tengan que tener hasta cuatro notas, o sea, hasta una séptima, o hasta la quinta nota, que es la novena, para que suenen en el estilo. Más allá de eso, y que son, siempre tienen acordes con séptima y novena, tienen que tener los bajos hechos en dos cuartos. Entonces. Y con la característica de que va de la tónica a la quinta. Típico bajo de varias músicas, ¿no? De la morga, tú. O de... Bueno, ahora no se me viene a la mente, pero... Entonces. Si yo estoy en do, la quinta de do es sol. Si yo paso a fa, la quinta de fa es do. Y así, ¿no? Si el acorde es disminuido, justamente estoy hablando de la quinta, entonces... Si yo tengo que tocar re disminuido, no tengo una quinta justa, sino una quinta disminuida. Atento a eso, porque si yo toco una quinta justa, voy a hacer lío. Entonces. El tema que yo estoy tocando es... Se llama Blue Bossa. Y es interesante también entender que la gossanoa es un ritmo de Brasil. Que tiene algunos autores. No sé, en el siglo XX está bueno porque se puede buscar quiénes fueron los inventores de tal estilo. Y bueno, está Joao Gilberto, Baden Powell, Vinicius de Moraes. Que eran músicos excepcionales. Que tenían conocimientos de jazz también. Y bueno, es una música que se nutre del jazz y del samba antiguo brasilero. O sea, es una fusión y se crea este ritmo tan interesante. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy para aprenderlo es el que creo que siempre se aborda cuando se prende gossanoa, que se llama Blue Bossa. Entonces, acá está la partitura. Bueno, y tiene... Ejemplo, vamos a centrarnos en los bajos, ¿no? Para que empecemos a escuchar las dos cosas, ¿no? Tenemos Do menor, dos compases, o sea que tenemos Blanca, 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 Dos compases de Fa, Uno de Re, Semi, Uno de Sol, Siete, y volvemos a Do. Después va a ir a Do, a Mi bemol menor, o sea, explicación. Estoy viendo menor, si subo un semitono, estoy viendo sostenido, un semitono en Re. O sea, me traslado una tercera menor hacia adelante, con la misma posición. Y ya estoy en Mi bemol menor. La bemol, siete. Re, bemol, más siete. Re, Semi, disminuido, o Re, menor, siete, bemol, quinto. Tiene esos dos nombres, ¿te acuerdas? Lo van a encontrar común con esos dos nombres. Y Sol, séptima. Sol, séptima, también puedo hacer Sol, séptima, con quinta aumentada. Lo anoto por ahí, por si alguien ya lo quiere ir tocando. Bueno, bien, entonces, cuando yo entiendo de los bajos, Un, dos, un, dos, fa. Lo muestro en la mano derecha. Bueno, ahí hice una tercera del acorde. Bueno, listo, cuando yo ya tengo esto resuelto, Vamos a ver el resto que nos falta, ¿no? Bien, es un ritmo totalmente sincopado, ¿no? Lo que forma parte del acorde, en este caso de Do menor. Voy a tocar cuerda cuatro, tres, dos, uno. De forma plaqué, ¿no? Entonces, el bajo va a tierra. Ya lo vimos. Y lo otro, en este ritmo que está escrito acá. Voy al revés. Si yo tuviera que sacar el pulgar. Estoy marcando a tierra el pie. Fa. Digamos que ese es el ritmo básico, ¿no? Alguna vez un profe me dijo, No importa lo que está después de los bajos. Lo importante es el bajo. Entonces, Voy a enfocar ahí. Él me decía, Lo importante no es el relleno, sino el bajo. Entonces, Hay variantes que, No es que ahora quiero que nos metamos en la variante, Sino que, Ese ritmo que propuse yo, tal vez otro, Me dice, no, el ritmo de Gossanova es... Todo eso es una variante que está buena también. Tampoco vamos a hacer... No sé, Eso ya no está en el estilo, ¿no? Pero... Bien. Entonces, El ritmo se lo puedo mandar escrito, Como una vez más, Con el gráfico. Como verán, Está totalmente sincopado por esas ligaduras. Entonces hay que medirlo bien. Un, ta, 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 ta. Y, Para terminar, La explicación de lo que es el ritmo de Gossanova, También es lo que hablaba al comienzo, ¿no? Los acordes tienen séptima siempre. Menores con séptima, Mayores con séptima mayor. Se le pueden agregar novenas. Entonces, Es algo muy característico, ¿no? Voy a tocar sin séptimas. Ya cambié un montón. O sea, A ese mismo acorde, De Do menor, Séptima, Le puedo poner séptima y novena. La novena está acá en el dedo chiquito. Acá está la séptima, Acá está la tercera, Y omito la quinta, Que después voy a sonar en el bajo. Acordes semi disminuidos, Tienen cuatro notas. Sol séptima con quinta aumentada, Este es re sostenido. Y cuando me voy a Mi bemol, Menor, También puedo agregar la novena, La bemol siete, Seis, perdón, Siete y seis. Y este también es Re bemol, Con novena, La novena está acá, Perdón, Y la séptima mayor. Bueno, Para cerrar, Ahora sí, Con la melodía, En el clarinete, Y bueno, Este es un tema, Interesante, Para abordar con otros, Con otras cosas más, Esto es una clase introductoria, Lo que es el ritmo de Bossa Nova, Y hay obras bellísimas para abordar, Pero bueno, Empezamos con Blue Bossa, Y acá el ejemplo, Ya con clarinete. Bueno, Ahora sí, El ejemplo citado en la clase, Pero ya con la presencia de Moni, En clarinete, Bueno, Muchas gracias por participar, De estas clases, Así que, Vamos, Blue Bossa, Un, Dos, Un, Dos, Un, 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 Bueno, muchas gracias por estar ahí.